Soy desierto, selva, nieve y volcán Y andarte con mi estela Un mundo llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y estela Con la puerta os da como una flor De Venezuela Llevo tu lucito aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el cuero ni el grido al tortear Soy como el viento en la piel Siento el caerí como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y andarte con mi estela Un mundo llano Una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y estela Con la piel os da como una flor de Venezuela El futuro Con tus paisajes y sueños me iré, por esos mundos de Dios. Y en tus recuerdos al atardecer, me hará más corto el camino. Entre tus playas, de que mi niñez, de vida, el viento y al sol. Y esa luz tal que hoy sube a mi voz, sin querer, se hizo canción. De los montes, cielo, la inmersión, y del río, bajo arena. Y de ti, los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Hoy sufría, tengo que naufrarán, y el río, trombo en mis velas. Y en gran fuego, cerraré el mar, y me resuelarán. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!